Y hoy tocan 15 trucos para salvar el día en la cocina, en la calle, en la vida. Y empezamos con una solidaridad empática para aquellos que andan llorando por las esquinas. Esto no hará que recuperes tu amor perdido, pero sí que puedas aprovechar las esquinas de ese pan cuadrado, de sándwich, de molde, como lo dicen en tu país. Y cuéntanos de qué país eres, si es que le dicen de forma diferente. Los embutidos suelen venir redondos, entonces cortas la circunferencia a la mitad, haciendo un corte, un diámetro, es decir, que pasa por el radio, y puedes cubrir los cuatro ángulos de 90 grados de tu pan de sándwich. ¿Ves que las matemáticas son útiles para la vida? Esto, un típico cierres cremalleras, atascadas, atascados, y que vamos a utilizar un clásico. Y ya pensaste en la vela, ¿verdad? ¿Verdad? Pues no, porque hay algo que es más probable que tengas en tu casa, a menos que se te vaya a luz todo el tiempo. Es decir, un jabón de estos típicos de lavarropa y otras cosas a mano, que tiene nombres diferentes en distintos sitios. Normalmente tiene que ver con la marca, hay donde le dicen jabón de panela, hay donde le dicen jabón las llaves, hay donde le dicen jabón lagarto. Ampliemos el conocimiento, como le dicen donde tú vives, y en serio, dinos donde vives, por favor. Y claro, ya viste, ¿no? La vela, pues también. También puedes usar el típico de la vela para que fluya, se deslice y funcione mejor. ¡Zapatos que huelen mal! ¿Huelen mal? ¿Adivina qué? Dale té. El té va a absorber la humedad y el olor. Y, si es té verde, quizás hasta te duren más. Bueno, no, no te van a durar más. Es un chiste comentario por aquello de que el té verde se supone que alarga la vida, bla, bla, bla. Ahora, yo, si fuera Adidas, sacaría mi propia marca de té. Eh, ya tienes unos segundos viendo el típico, el de la botella. Cómo hacer una botella o una bolsa con rosca. Si ya lo has visto muchas veces, excepto, ¿sabes qué? Excepto si no lo has visto. Pero, bueno, si quieres algo más innovador, te tengo más adelante algo con un globo y algo con una taza de café. Pero vamos poco a poco. El punto es que esta estrategia es muy útil para cosas que necesitas dosificar y que no quieres llevar en el envase original. O, simplemente, que usas poco. Usas el arroz con poca frecuencia, entonces se te humedece, se pega, se crea y se vuelve un problema. Aquí lo tienes. De hecho, si aprietas un poco la bolsa antes de cerrar la rosca, creas más vacío y dura más. Cables enredados. ¿También lo has visto muchas veces? Puede ser, pero porque hay diversas opciones. Esta es estrategia reciclaje. Aprovechando un pitillo, pajita, popote, pajilla, como le dicen en tu país. Y dinos de dónde eres, en serio. Para entonces aprovecharlo, no lanzarlo al mar. Haces un corte en forma de espiral. Y ahora metes los cables. O más que metes los cables, enrollas este espiral de plástico alrededor y los mantiene juntos. Y además, el corte con tijera es excelente para la artritis. Ahí está. De nada. Y ahora utilicemos un artefacto en desuso. Sí, poca gente está planchando cosas. Y te estás preguntando ahora, ¿qué vas a planchar aquí? ¿La cebolla? No. No la cebolla. Sino que quieres guardar esa media cebolla. Y ya sabes que si el olor se escapa, no es muy amable con el resto de tu nevera o donde sea que lo vayas a meter. La puedes sellar diversas formas. Y una de ellas es ligeramente más divertida. Y aprovechas la plancha que tienes allí metida en el closet, en la parte de abajo, debajo de las mantas, de las cobijas. Allí sacudes un poco el polvo, la sacas. Y ahora con papel aluminio puedes sellar la parte de arriba y creas una especie de zip lock improvisada. Y resuelves una situación puntual. Allí está. Y ahora, querías ver el del globo, ¿no? Bien. Situación típica. Estás en tu velero y te sorprende una tormenta en Acosta de Amorte, que alguien sabrá dónde está. ¿Sabes? ¿Sabes? Y estás sirviendo tu whisky con tu hielo del glaciar y le dices, besos, Jeff Bezos, el vaso se me desliza mucho. ¿Qué hago? Y Bezos, que fue ingenioso para crear Amazon, te dice, usa el típico globo que todos tenemos en el botiquín de primeros auxilios de nuestro yate. Y ya no baila. Ya no se desliza. ¿Eh? Es que el que es billonario es porque tiene buenas ideas. Pero digamos, no lo hiciste, no lo hiciste. Seguiste en tu yate, llegó la tormenta, se rompió el vaso, lo fuiste a agarrar, te cortaste un dedo. Y te pones una curita o tirita o como le llaman donde vives, dinos, dinos, dinos y dinos donde vives. Y siempre se caen, siempre quedan mal. No hay forma, excepto si usas este truco. Cortas en los dos extremos como si fuera lengua de serpiente con dos puntas y ahora al ponértelo, lo vas a colocar, digamos, de forma vertical, en la misma dirección del dedo, no horizontal. Y los extremos, las puntas de las lenguitas viperinas, las cruzas. Y ahí lo vas a tener mucho más seguro y firme. Y dura más. Y esta imagen final es para aquellos que siempre dicen, estos videos son robados. Ahí está, mira, en dos ángulos. ¿Lo viste bien? Y este es súper obvio, solo que parece que se te olvida con frecuencia. O no, a mí a veces. Y es que para clavar un clavo, que mejor que algo que no sea tu mano que agarre el clavo. Un alicate, unas pinzas o... Martita, hermanita, puedes agarrar este clavito un momento. Y ya está, tu mano a salvo. Y bueno, en caso de que no hayas tenido demasiada precisión y Martita vaya a estar unos días en el hospital, podemos aprovechar su botella casi vacía de champú para niños para crearnos una base de carga de celular o de móvil o de telemóvil. Y efectivamente nos sumamos a la onda muy positiva y que debe mantenerse del reciclaje. Es una botella, como viste. Y puede que te sirva para más de una cosa. Cuidado al cortar, por favor. Recuerda que Martita ya no está allí para agarrar la botella por ti. Esto va a ser muy útil para esos momentos cuando quieres cargar el teléfono y no hay donde apoyarlo o el cable es demasiado corto, termina en el piso y adivina qué. Puede que ocurra un gol que no vas a celebrar. Y peor aún si es autogol. Yo lo he hecho. Aquí con lo único que tienes que tener cierta precisión es que al recortar ese hueco por el que vas a colgar la botella en la pared, o en la toma de corriente de la pared, tenga tamaño suficiente para que entre el cargador. Eso es todo. Ahora, algo de pegamento. ¿Para qué? Pues para decorar tu base de carga de celular móvil o telemodo. Porque, ok, reciclaje sí, pero ¿por qué vas a perder el estilo? No vas a tener una botella de plástico colgada de la pared permanentemente, ¿no? Antes muerta que sencilla. ¡Qué sencilla! ¡Qué sencilla! Y para celebrar tu estilo y tu ingenio, che, podés celebrar con un champusito. Si querés, ¿no? Y si no sabes qué es un champusito, pregúntale a tu argentino de confianza, que al menos, o bueno, al menos tu portiño de confianza. ¡Salud, loco! ¡Salud! Cambiemos totalmente de estilo y ahora vamos a una de armar muebles de Ikea. ¿Ikea? Cualquiera de las anteriores. Esos muebles que vienen en pedazos y tú tienes que armarlos. Y, en general, sobran tornillos. Sobran. Esto dirás que, bueno, es que es demasiado exagerado. ¿En serio hay que organizarlo tanto? No, no hay que organizarlo tanto. Pero hay ciertas mentes que se calman mucho con este tipo de orden. Agarras tus clavos. Y para empezar, dejas de llamar los clavos. Y los empiezas a llamar tornillos. Como yo. Ahora, que lo hice por ti. Ahora no dirás que no queda bonito y organizado. Es más, si tienes trastorno obsesivo compulsivo, te quedará tan bonito que querrás colgarlo en la pared. ¿Y el mueble? ¿Y el mueble? ¿Quién piensa en el mueble? Esto es arte. Bien, empecemos. Este viene con clase de inglés. Dice Iron Sandwich. Pero Iron Sandwich no quiere decir que es un sánduche de hierro. No, no, no. Viene de Iron de plancha. Quiere decir que es un sándwich a la plancha. Ah, ¿de ahí viene el término? Bueno, más o menos. No exactamente. Esa explicación es lo que se podría llamar un sofismo. Ahí tienes. Palabra nueva de regalo. Busca en el diccionario. Úsala. Trata de que sea en el contexto adecuado porque de no ser en el contexto adecuado estarás atrayendo el bullying. El punto que calentaste la plancha para hacer tu bolsa sellada para tu media cebolla. Ey, que es una muy buena expresión para cuando tu pareja romántica te hace llorar. Mira, aquí está. Sí, te presento mi media cebolla. ¿No era media naranja? No. Hoy no. Hoy no. Pero ya lo viste, ¿no? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la ciencia? ¿Cuál es la idea? Que vas a crear un sándwichito caliente a la plancha no necesariamente tostado y que queda delicioso. Y la misma idea te servirá para cuando lo único que tengas a mano para calentar tu comida sea una plancha. Bien, organizamos ahora los lápices. Ey, portalápices. Así, como siempre, feo, desordenado, ruidoso. No. Para evitar el desastre y el ruido, llamemos a nuestro carbohidrato de confianza. El arroz. ¿En serio? Hay menos ruido y están más claros y organizados. Sacas el que quieres y ya está. Ey. Y cuando se te caiga el teléfono al baño, ¿qué? Ya tienes listo el equipo de rescate. Ey. Y quieres uno práctico, simple, ingenioso y además efectivo. Nada de que, ¿pero quién va a hacer eso? Esto. Necesitas, con un metro de estos que se estiran y se recogen y se estiran y se recogen, marcar ciertos puntos porque vas a poner, ¿qué? Vas a poner tus tornillos de antes porque los quieres poner ahora en una tabla. Porque eso te encantó y quieres que sea permanente. Marcas las distancias perfectamente con estos clips que le salen a los lados, alas, algunos de ellos. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir de ese? Y de este te prometí uno con taza de café. Mira dónde viene la taza de café. Este cuchillo no corta. Y cortar un tomate con cuchillo mellado o un limón o una lima un poquito dura es horrible. Vas a terminar no con una curita y tirita de antes, con 20. ¿Con qué la afilas? Con esto. Con la base de la taza. Siempre que sea de cerámica. Claro. ¿Qué tal? Me encantaron. Si lebramos con un champusito, ¿ya sabés qué es? Salud. A tu salud, loco. Suscríbete. Besos a Martita.